Hola queridos amigos Si, yo soy Román del Último Poeta Y hoy vamos a visitar un lugar Un lugar Donde tú algún día Quedarás, por mucho tiempo Y para eso La verdad, este lugar Es terrorífico He contratado a mi jefe de seguridad Más conocido Como Bermalitno Bermalitno ¿Qué instrumentos vamos a llevar? Vamos a llevar Un pequeño instrumento O si Machete, machete, machete ¿Para qué nos serviría ese instrumento? Muéstraselo a mi público Es un instrumento de fe Lo cargamos Prácticamente es como una Pero con filo ¿Qué otro instrumento vamos a llevar? Nosotros somos unos viajeros Vamos a llevar la bicicleta Nosotros somos unos viajeros Y este canal es de poco presupuesto Así que Llevaremos Este transporte por si hay que huir Si no, entonces lo dejamos botado Y salimos corriendo con nuestro instrumento Y vamos a ir efectivamente al cementerio Vamos a ver que pasa en el cementerio Dice la gente muchas cosas Que los monstruos Que fantasmas Que me asustan Que que miedo a la oscuridad Y les voy a mostrar que la noche realmente estaba oscura En ese momento estoy en mi casa ya listo para ir al cementerio Y aquí estoy bien hasta afuera de mi casa Por allá Se escuchan los perros haciendo wow wow Dejare mis gafas Oh, acá están las sombras de la noche Nos llevaremos linterna No sé que se verá Y entraremos Sin permiso Podríamos Meternos en problemas Tal vez Pero aquí es un pueblo pequeño En caso de algún problema Tendríamos que utilizar nuestro instrumento Utilice la compañía de mi jefe de seguridad Ver Maligno Porque el orden público de Colombia No es que esté muy bueno Así que Tendré que llevar mi jefe de seguridad El orden público en Colombia Se ha puesto muy peligroso Por lo que nuestros instrumentos son insuficientes Así que Debimos venir a buscar nuevos instrumentos Para garantizar mi seguridad Mi jefe de seguridad me ha garantizado Que con este instrumento nos irá mejor ¿Puede mostrarnos un poco el instrumento jefe de seguridad? Es una bobadita Pero es algo infalible Hola amigos Hay una gran algarabilla De los perros Son las 11 y 55 de la noche Y ya procedemos A entrar Al cementerio Es el momento más crítico de la noche Las cruces de algunas tumbas Tantico se ven Hay muchas películas En las cuales se ven escenas grabadas en el cementerio Una de ellas es la animación de Tom Sawyer Donde Tom está junto con su amigo Y Tom Sawyer está allí porque una niña lo ha retado Y él le dice No No le tengo miedo a nada Y entonces decide ir al cementerio A la casa de los fantasmas Estando allí en el cementerio Se encuentra Y yo el indio Y un extraño suceso Cambia para siempre el rumbo de sus historias Amigos Ya llevamos alrededor de ¿Cuántos minutos? Por ahí unos 10 Bueno Llevamos unos 10 minutos Estamos más o menos en la mitad del cementerio No sabemos si este cementerio Tenga su propia seguridad privada O no Y estamos muy calladitos Observando el panorama Pero ¿Saben qué? Para lo que me imaginaba Del cementerio Es un lugar muy tranquilo Sí Mi guía del Armino se ríe Pero es un lugar muy tranquilo Lleno de calma Creo que Aquí las personas vienen a descansar en paz Como dice el error popular Cuando alguien muere Que descanse en paz Y nosotros pues Fuimos usados para venir a despertarlos Pero A diferencia De muchas supersticiones Que tiene la gente Con respecto A los muertos El temor a los muertos El temor a visitar un campo Que esté lleno de muertos Es entendible Y muchas cosas que Se aseguran Suceden En esos lugares Veremos Que tanto nos sucede En mi opinión Yo creo que Si existe un Dios Pero creo que Aparte de un Dios Nada más No hay nada más arriba Ni nada más abajo Bueno Nuestro amigo Hermaligno Se sorprende un poco Con una ave nocturna Que presenta un espectáculo Lamentablemente No alcanza a ser captado en cámara Se trata De un búho O una gallina ciega Que hace Un revuelo Si así son conocidos Y bueno Realmente Si tú vienes Con una De predisposición A estar asustado Es posible Que cualquier cosa Como por ejemplo Voy a tratar De poner acá Que ustedes ven Que ahí se mueve un poco Y eso podría ser Terrorífico Para algunos Pero son solo Unas cintas Que con el viento Se mueven Le voy a pedir A ver maligno Mi jefe de seguridad Que me haga el favor Y me alumbre Tanto con Con su celular Para que se vean El efecto Y tal vez Los sonidos Si escuchan algo Raro O extraño En estos audios Porque también Podría suceder Acaba de ver maligno Me está alumbrando Un tanto Es una cinta Pero ahora No hay viento Esto podría ser Algo realmente Aterrador Pero como lo digo Es una predisposición Mental Que tú Y yo Que a través De la cultura Pues nos han enseñado Pero hay ciertas Personas que Trabajan Incluso en grandes ciudades Cuidando estos lugares Cuidando los cementerios Y pues para ellos Es un trabajo Normal Es un trabajo En el que Tienen que estar Rondando el cementerio Tienen que estar Tal vez vigilando Que las personas No se roben Algunos materiales Como el bronce Y otros materiales Que ustedes Podrán ver En la ciudad De negocio De Bermalitno Que tiene Un plan de negocios Para mostrarles Esperaremos aquí Un tiempo más Y por ahora Voy a cortar Luego les contaré Con que más Nos encontramos En esta visita Al cementerio Son La una De la mañana Y Oh No, no, no No puedo creerlo Algo camina Camina hacia allá Por allá Se ven las sombras Algo extraño ¿Qué será? Oh Muy extraño Una sombra Ah no En realidad es Bermalitno Que me estás usando Bermalitno es malo Me hizo temblar Y esta es una catedral Y esta es una catedral Que hay allí Allá se ve La pequeña silueta Se ve Terrorífico Hay sonidos Extraños Esto parece Como Esos cuadros De Castillo del Terror Voy a caminar Un poco Hacia allá Casa de Mi sombra Y aquí está La catedral ¿Oyen eso? ¿Oyen eso? ¿Oyen eso? Hola Hola Mi voz hace eco Y aquí vemos Bueno No se ve muy bien Pero esta catedral Está cerrada Con candado Y ya pues Aquí todo Es oscuridad Ya están las escaleras Vamos a Esperar Que pase más tiempo Y tengo un dolor De sombra Insoportable Comí algo Antes de venirme Y me hizo mucho daño Auxilio Hemos llegado A un lugar Donde Hay cadáveres Y esos cadáveres Tienen poco tiempo Tal vez De estar Sepultados Y están en su Proceso De putrefacción Estos cadáveres Fueron sepultados En la tierra Y la verdad Amigos Apestan Apestan Los cadáveres Ya se han Descompuesto Y Higieren Y es muy Feo Es un olor Muy Muy molesto Y aquí Estamos mirando Una tumba Muy lujosa Pues para Para el tipo De pueblo En el que estoy El tipo de ciudad La tumba Es bastante costosa Y tiene Tiene hasta Su bombillo Propio De esta manera Si tu familiar Se muere Nunca se queda Sin luz Es más Podríamos decir Que brilla Para ella La luz Perpetua Tiene unas Lámparas De energía solar A ambos lados Creo que A su lado Derecho A su lado Izquierdo Y así Por los Cuatro Ángulos De su tumba Es una tumba Muy interesante Aunque Si fuera Para mi Yo preferiría Alimentar Como a los Buitres O alimentar A algún Animalito Así que Que esté Aguantando Hambre O que Me hagan Un bono Pro tumba Por adelantado Y yo Me lo gasto En algún Viaje Hacia algún Lugar Que me guste Bueno Amigos Y aquí Encontramos Una tumba Y Esta tumba Al parecer Es Tiene como Una carta De suicidio Dice Entre Muchas cosas Que dice Dice No soy Muerto Solo Solo Me fui Antes Y no Quiero Que me Recuerde Con Lágrimas Y al Final Dice Dice Que Perdón A todos Tomé Únicamente Uno De los Trenes Anteriores Y se Me olvidó Decirles No Estoy Muerto Solo Me fui Antes Y Hace Como Una Despedida Y Bien Mientras tanto Reflexionamos Sobre El Suicidio Hay Situaciones En la vida Difícil En las que Las cosas No salen Pero yo Creería Que No es La salida Yo creería Que la vida Es como Como un Tiquete Que Que Por Allá La salida Ah Si La salida Está por Allá Bueno Mi amigo Armalino Es malo Y les Decía El Suicidio No creo Que sea La mejor Alternativa Creo Que la vida Es para Hacer Locuras Así es Amigos La vida Es para Hacer Locuras Y para Para Vivir A mil Porque Así es Demasiado Poco Y ya Cuando Llegue El Momento Aquí Estarán Aquí Estaremos Acompañando A los Amigos Que Están En Estas Zumbas Ha Transcurrido El Tiempo Y Ya Se Amanecer A Lo Lejos Algunos Gallos Cantan Tal Vez Ustedes Puedan Oírlos Tal Vez No Y Todo Este Tiempo Transcurrido En silencio El cementerio Es más Creo que Yo me quedé Dormido Un rato Eso Creo Pero Mientras yo Dormía Los zancudos Se aprovechaban De mí Y bueno No es tan bueno Que Te pique Un zancudo Y más Y más en este lugar Que debe estar lleno De gérmenes Bacterias Parásitos Y Descomposición ¿Qué puedo decir De nuestra experiencia Del cementerio Que el cementerio Es un lugar Tranquilo Alejado De fenómenos Paranormales Como muchos Dicen Oh De actividad Paranormal Llena de De Neumonios Oh Lo más paranormal Algo que se mueve Completamente Solo Si Justo ahora Que decíamos Que no hay Actividad Paranormal Me acerco Rápidamente A un lugar Donde Algo extraño Sucede Y ya les mostraré Espero que la luz Ven eso ¿Logran ver eso? ¿Logran verlo? Si Miren Por favor Producción Luces Algo se mueve Si 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 Algo se mueve Aceleradamente Que alguien nos alumbre ¿Logran ver eso? Mentira Ese es un molino No pierdan tiempo Mis queridos oyentes Mis queridos amigos Y el cementerio Es un lugar Como cualquier otro Si usted De los que les gusta Vivir solo Sin que nadie Lo moleste Y no pelear Con el vecino Y que no le hagan ruido Yo creo que ese es Un buen lugar Para ti No hay más No hay más En el cementerio Que Que soledad Que tumbas Que lugares allí vacíos Y tal vez En casos como hoy Un que otro Visitante Tal vez molesto O indeseado Para Los habitantes Del cementerio Solo reina Un silencio Sepulcral Literalmente Hay un silencio Sepulcral Aquí Y ese No es que digamos Que sea un cementerio Así Demasiado Temebroso Acá está la salida Del cementerio Y vamos a salir Como todos Unos caballeros Por la puerta Está ancho Bueno Si es que podemos ¿No? Aquí está la entrada Queridos amigos Los cementerios No son nada Conforme La gente dice Que te asustan Que salen Fantasmas Que salen Ánimas En pena No Nada de eso Y ya Aquí Está el tráfico Normal De la ciudad Algo más Que les quiero decir De los cementerios Y que funciona Para todo En general En la vida Y es que Debes aprender A dominar Tus propios miedos Creo que Más que los cementerios Más que Un fantasma O más que Cualquier cosa Que te asuste Eres tú El que Decides A qué Darle Como importancia Tú decides Que te asuste Y que no te asusta Nadie Más Puede Entrometerse En eso Es más Es más Ni siquiera Los mismos Demonios Solo tú Eres el que Tiene la autoridad Para decir Que te asusta Y que no A qué A qué le temes Y a qué no Y aquí está Ver maligno Que le teme A la policía Y si Cuando En un país Hay corrupción Cuando En algún lugar Y no solo aquí Sino en muchos lugares Del mundo La policía Llega A ser tu enemigo Y no tu amigo Pues no es para menos Yo soy Romero El último poeta Y puedes venir Y pasar Mil noches En el cementerio